Vamos a ver el partido. Voy a intentar analizar el máximo posible. El Bind es Heretics. Os explico por qué para Heretics es bueno jugar Bind y es porque solo necesitan un duelista o en el caso de que quieran jugar dos, pueden jugar dos. Bind es un mapa que se ve bien recompensado por el hecho de solo tener un duelista como es Raze. Pones al Lorante en Raze, en el caso de que quieras jugar con un duelista, si vuelve Lowell, y tienes a Lowell con Seychol o con lo que sea y luego tienes al Lorante con Raze y juegas tranquilamente. En este caso lo que han hecho es poner a Ardis con Raze y poner a Lorante con Reina y jugar un poco a los Sentinens. Entonces quiero ver el ataque porque para mí el ataque es lo más importante porque quiero saber cómo defaltean. ¿Por qué es importante saber cómo defaltean Heretics? Para saber si tienen un plan de partida o para saber si entienden por qué Sentinens juega como juega. Prefiero mi hacha de Huesca, la verdad. Qué buena. Buen arrow. También el shock dart. Buen shock dart. Ese shock dart que iba muy bien dirigido y de hecho ha tocado algo a algún integrante de Team Heretics. Al Lorante tiene disponible esa cura en caso de conseguir una baja va a llegar el planta de la Spike. Bueno, buen shock dart. Muy bien Sakake. Mal post plan. Al Lorante esta pose es una mierda. Por eso. Porque se abren dos y te tradean y te matan. Uy, Ardis. Uy, Ardis. Otra más para Firn. Se queda tan solo con vida Monster. Lo tiene muy, muy complicado Monster. Quiere tratar de sacar la primera. Lo va a conseguir. Complicado. Que bien. Qué listo, tío. Qué bien. Ucam en defensa muy finos. ¿Cómo han hecho la Default? Lo han debido. Muchas gracias por el Prime. Exclamación ventajas y tienes todas las ventajas del Sub. Qué bien. ¿Cómo han cogido la zona? Han cogido la zona. Tres pibes en baños. Corta es súper vendido. La Default en hooka es súper weak y la Default en larga es súper weak. Esto de heretics, esta Default de heretics es bastante para fastrosa. Bastante para fastrosa. Bastante para fastrosa. Llegaba ese fake pájaro y Sub acaba con patitec. Bastante malo, eh. Bastante malo porque gastan muchos recursos para coger baños. No puedes coger hooka, no puedes coger larga. No tienes control real ni de hooka ni de garden. Vale, va a coger Cypher solo baños. Otra vez, pa. No lo puede coger. Está el muro. Eh, heretics. Se lo está haciendo de noche. No pueden coger zonas. Mira esto. Mira el control de mapa de heretics. No tienen garden. Mirad el mapa. No tienen garden. No tienen hooka. No tienen corta. No tienen baños. No tienen nada. Están esperando a que les pushen. Están esperando a jugadas ofensivas. Y lo único que ha hecho hooka es condicionarles a que pueden jugar agresivo. Y heretics no tienen control de nada. Y van a tener que gastar muchos recursos para retomar las cosas. No tienes control de hooka. No tienes control... Fijaos, no tienen control de nada. No tienen control de mapa. Y es correcto, eh. Cero control de mapa. Eh, ¿puedes coger TX o tanto por la ventana o por la ventana? No, no es una traviesa, bro. ¿Ves? No, no, no. No hay problema. 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 El tío que está aquí no sabe qué hacer. Solo es cosa que es posible. Lo que hace para ti es que cuando les tiras del grupo, quedan 30 segundos. Claro, vosotros no vais a tener uso para ti. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Aos juegos solos. Muy mal... 3 para 3, hay un pibe cogiendo el back, le tienes que hacer tiempo. Le tienes que ganar CET. Le tienes que hacer presión a los pibes para que tengan que mirar CET. El pavo que está ganando el back tiene que esperar un poco para que su equipo haga presión. Y cuando su equipo hace presión, entra. Pero el pibe entra sin que el equipo haya hecho presión El pau que tiene la utility Que es el soba, tiene que aguantar Y en vez de aguantar, está entrando el amp, es el solo La única info que tienes es No te pueden pushar por márquez Y no hay nadie somando larga Fijaos Esa es la información que tiene Eretics, es una información muy mala Y es insuficiente para jugar el ataque así No puedes tomar buenas decisiones Mira Vale, no hay nadie piqueando larga Puede haber un pibe de stackeo en guard No sé bro Sí, que no te están pushando ¿Cuántos hay en A ahora? ¿Cuántos jugadores hay en A? No lo sabes ¿Hay gente en hookah? No lo sabes ¿Hay gente en garden? No lo sabes ¿Hay gente en lo del teléfono? No lo sabes ¿Estás rotando a B? A lo mejor hay 4 pibes A lo mejor ahora hay 4 pibes en B Y estás rotando sin info Aguantando en jardín Tiene disponible el Jornjaro Final B Te va a hacer el pick A cada perro Como se dice en mi casa Y te das cuenta de eso Tiene que guardar Lucan debería guardar Eretics ahora mismo es un equipo bastante, bastante flojo Estatégicamente son muy flojos, tío No ganan ninguna zona No entienden el mapa No entienden el mapa y no entienden el meta Que es lo peor de todo Es que eso es lo peor de todo Que no entienden el mapa y no entienden el meta Y tiene... O sea... Jonta se complica, eh El problema de Eretics es que no tiene control de nada, tío Y ganan las rondas porque son superiores O sea, tienen jugadores mejores Pero... Que el equipo juegue así No me parece, por ejemplo, culpa de... De los jugadores Me parece que es culpa de... Del coach Quiero que entendáis esto Quiero que entendáis esto Fijaos aquí Fijaos esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No hay nada de presión aquí Ponen el muro Este pavo tiene todo esto Con el Operator Tienen todo A A está free Este pavo puede rotar Pueden stackear B Y ellos están yendo hacia B Y lo único que están impidiendo es el push Pero no van a pushar Porque tiene una Sage Arranca la octava de momento 4-3 Campea en el electrónico Ligera victoria de momento para... El conjunto murciano El perro que retrocedía Y hacía ese cara a cara con la rumba Realmente... No hay nada de presión en B Tiene que rotar ya la Sage Mira... Te digo una cosa Si... 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 Si UCAM individualmente Porque esto ya viene En los jugadores Porque los entrenadores Tampoco pueden hacer milagros Pero si UCAM individualmente fuera Tuviera el nivel de Heretics Si el nivel de los jugadores de UCAM Fuera el nivel de los jugadores de Heretics Esto sería un stomp Pero un auténtico stomp Pero un auténtico repaso Lo digo en serio Como todas al orante También Ardis Con el cierre a telones Ultimate Tiso a Soria La va a tirar A modo de Predic Y consiga acabar con... ¿Qué espera a Sakake, tío? ¿Qué espera? ¿Qué espera que pase? Que vaya el BOU Qué nice strike Qué bien al orante Es que si no aparece este señor Es un desastre este equipo, eh Pero si es que Si es que este pibe no aparece Es un desastre Se caen a pedazos Qué buena Qué buena para contrarrestar al Cypher Qué buena Tienen todo el control Reaccionando en B Muy bien Han hecho Han hecho la micro La micro agresiva esta Fijaos Dañan los dos pibes aquí Comiéndole al Cypher Y están intentando reaccionar Pero No pueden ganar Huka Porque Porque Ardis Con la Raze No está ganando Huka Porque en ninguna ronda Juegan a ganar Huka Están ganando larga La Sage Les tira el slow Y no pueden pasar Bueno Han podido pasar Están ganando full firepower En plan Están ganando A A lo que es Quiero dar tortas Quiero dar tortas Y soy mejor que tú Y en eso ganan Muy duro No te creo ¿Qué es esto, tío? Qué locura, tío No puedo más Pero no tiras el smoke Solo pones el cable Eso es troll Es troll Mira No tirar el smoke aquí O sea, tienes que tirar la cárcel ¿Vale? La cárcel ponerla aquí Y luego el cable ¿Por qué? Porque generas presión Y no ves el cable O sea, no saben No saben No saben qué es lo que está pasando A lo mejor te pueden sacar Con una flash Después de Alorante O te pueden enviar un rumba O te pueden tirar un arru O sea, te pueden hacer cosas Pero no tirar la cárcel Es troll Porque ven el O sea, escuchan el cable Mira Escuchan el cable Pum, lo rompen Y ya está Bueno, lo sacan de ahí, tío Alorante se va para atrás Y Alorante se va hacia adelante No, Oro Cuatro para tres Oh my god Acaba con la vía de Alorante What? Hablan de ganar la bonus Y al Clutch Uno para tres Lo tiene No han ganado la bonus, tío Alorante se quiere Esperar al A que ganaba Vale, rompen el cable Entran en el En el stack Los Los revienta Ardis Porque los revienta Alorante se Se va para atrás Y Ardis Para adelante Alorante se quiere Reposicionar Le va Subma mata a Monster ¿Cómo? Ah, porque está haciendo El imbécil ahí Está haciendo el imbécil Y se juega al tradeo Ahí uno para uno Contra Spectres Y bonus, tío ¿Qué hace Monster, tío? Y aquí le tradea Ardis uno por uno Alorante Que No me esperas O sea Está jugando Escúchame una cosa, tío Están jugando Un retake Tres Para cuatro Con superioridad De Firepower Dos para cuatro, tío Porque este pibe ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué call es esta? Los pibes están entrando Y Patitek está en Juka Brother Patitek está en Juka Y los pibes están en Bombsite Está entrando Hasta Shikako y Asuka ¿Vale? Está entrando todo el mundo De Wukam Está entrando Man Matado Están entrando Toda la universidad de Wukam En el puto Bombsite Y Patitek Está en Juka La anterior ganada La ha jugado muy bien Ardis Pero es que mira esto, tío Es que Están rotando Mira Es que están rotando Porque saben O sea ¿Qué es esto? Asuka Fixe a esta mierda Sí, de hecho Sí, pero Fixe a esta mierda Porque estáis jugando Como Al Parchis Estaba viendo en directo Y no me lo creía No, no Tampoco En cuanto uno de los dos Haga toma de contacto Llegará a la apertura O bien de Ardis O bien de Monster Qué buen ulti Mira, mira, mira Qué buen ulti Qué bien Qué bien Qué buenos ultis, tío Qué bien, Ulca Aguantando atrás Es que Es que son unos criminales También lo sé Son unos criminales Son criminales Son unos criminales También te lo digo Son bastante criminales Qué buen ulti Qué buen ulti Bueno ulti Supa Ay, supa Buena arro Qué buena arro Muy bien Muy bien Aloranta Muy bien Aloranta Muy bien La vida es así Qué bien Qué bien Ay Bueno, pero tío ¿Quién es? Qué bueno es Muy bien Aloranta Qué bien Ardis Maravilloso Por cierto Mientras tanto En el primer mapa Criminal, crimen Venciendo 5 a 2 Al conjunto de patatera Es cual Crimen 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 Es rude Qué, tío Qué locura Esto es lo que tendría que haber pasado Esto es lo que tendría que haber pasado ¿Vale? Os voy a explicar lo que tendría que haber pasado Durante el partido entero ¿Ok? Heretics da pena Pero da pena Porque estratégicamente son penosos ¿Ok? Pero no pasa nada Porque viene Aloranta Y se echa el esquí por la espalda Ardis contribuye Y el resto Bueno, hacen lo que pueden ¿Ok? Aloranta y Ardis ¿Eh? Aloranta y Ardis Tú Ardis 16 primeras sangres Del Loco Bitch El Subma 20 Primera Sangre Os explico por qué lo han perdido Wow O sea No es el 100% así Porque han perdido Porque Aloranta es mejor que ellos ¿Sabes? Están jugando así más o menos Dependía un poco De las rondas Creo que el Subma estaba jugando por aquí A veces iba por aquí Dependía mucho ¿No? Había una ronda que Era algo así ¿Vale? A lo mejor el pibe estaba aquí No lo recuerdo Pero la cosa es que estaban La Race y la Sage aquí La Sage ha puesto el muro Ha puesto el muro Tal No expliqué Ha puesto el muro Y En vez de Rotar En vez de coger y rotar Y dejar a la Race sola Y la Race a lo mejor jugar en tanque O lo que sea O jugar lamps Se ha quedado ¿Qué pasa? Estaban los dos aquí Con el Con el crossfire este ¿Vale? Estaban aquí y tal O estaban aquí No sé No lo recuerdo Pero bueno Estaban por aquí El problema Es que si la rotación No llega Y tenían Los pibes estaban aquí En larga Los Los Cinco Oiga Cuatro, uno O cinco No lo recuerdo exactamente bien Pero sé que han ejecutado Por larga Les han entrado Y han ganado la ronda Y el Soba estaba aquí Y se ha muerto Porque Ha hecho el imbécil Si la piba rota Llega Tira el slow Y los pibes Se tienen que tirar Todos el teleport Gana la ronda Porque no pueden plantar Porque si Imaginaos que Quieren plantar aquí La race tiene la piña Quieren entrar por corta La race tiene la piña La race les 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 retrasa muchísimo Y La rotación puede llegar Puede llegar el slow Puede llegar un humo de la astra Puede llegar un pull Puede llegar lo que sea Entonces siempre Con la astra Van a tener cosas Para poner Pueden meter un smoke aquí Si meten el teleport Pueden meter un pull Si quieren Un pull aquí Y tirar la piña De la race Pueden meter el pull aquí Tranquilamente Y aguantar Y tirar la piña De la race Pueden hacer muchísimo tiempo Entonces si Tú rotas Y luego apoyas a la race Con la astra Es y No tienes que hacer nada más Pero estaban todo el rato Aguantando aquí No estaban haciendo bien Las rotaciones Y no Los jugadores Suyos No entendían Bien Y eso creo que no es culpa De En parte es culpa De los coaches Pero en parte no Porque si tienes mejor talento Esto no pasa Yo creo que ese ha sido El fallo en defensa De Ucam No estaban enfocándolo Nada bien Nada bien El concepto O sea La rotación De los jugadores Era como Bro Rota tío Móvete coño Móvete coño